Buenas, 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 bienvenidos a este maravilloso live que voy a transmitir con mi socio Luis Alberto Nazar. Vamos a hablar de un tema muy interesante sobre la mentalidad ganadora. ¿Cómo tener una mentalidad ganadora? De eso vamos a hablar, así que no se pierdan este live porque va a estar muy, muy bueno. Pero le vamos a enseñar a fortalecer su mente, que es lo que necesitamos en la vida para alcanzar grandes cosas. ¿Cómo se encuentran? También. Aquí. Listo. Hola. Hola Farías. ¿Todo bien? Me alegro. ¿Qué hay de tu vida? ¿Cómo vas a mientarte? Bueno, entonces vamos a empezar. Yo quiero hacerle una pregunta a Luis, que Luis siempre habla de mentalidad ganadora, ¿no? Quédense porque estamos hablando acerca de la mentalidad ganadora y les vamos a enseñar muchas cositas de cómo fortalecer nuestra mente. Luis, ¿qué es la mentalidad ganadora para ti? Mentalidad ganadora comprende para mí una gran cantidad de conceptos variados, pero todos se enfocan a un solo punto. Es tener fe en sí mismo y crecer a partir de esa fe. De esa manera uno puede, todo va, se reduce a esas palabras, fe en sí mismo. Y esa mentalidad ganadora indudablemente tiene que partir desde un momento en el que uno entiende que siempre hay que estar en crecimiento. El crecimiento de cada uno está basado precisamente en aprender que las cosas positivas y las cosas negativas construyen una persona paso a paso y no tenerle miedo a las circunstancias adversas. Al fin y al cabo puede uno sentirse mal en un momento dado porque eso es como una contrariedad a lo que uno quería, pero si uno es inteligente y entiende que todo eso está generándole a uno un camino que en el proceso había que aprender y ahí es donde se llama el tema de la resiliencia. Entonces, cuando somos resilientes de que estamos aprendiendo desde la adversidad, indudablemente logramos propósitos cada vez más cimentados con realidades basados en lo que nos somos cada uno de nosotros. Eso creo yo que es la mentalidad ganadora. ¿Tú qué opinas? ¿Y tú cómo la practicas? ¿Yo? Sí. Yo todos los días, bueno, todos los días, basado en un propósito de vida que me generé yo, he ido construyendo ese propósito a base de un programa que voy generando para el futuro, pensando en un objetivo claro hacia el futuro, no en el presente. Y el presente, con cada presente que tiene uno cada día, se va construyendo esa mentalidad ganadora. O sea, poco a poco voy construyendo ese objetivo que es lograr el destino, ¿sí? Todos somos creadores de nuestro propio destino. El destino de cada uno está basado, si uno quiere, si uno quiere, en el que uno haya programado, ¿sí? Pensamientos, sentimientos que vuelven pensamientos, pensamientos que vuelven hábitos, hábitos que vuelven carácter o costumbre, y de ahí el destino. Entonces, una mentalidad ganadora se construye cada día. No puede uno querer que yo ya tengo una mentalidad ganadora, no. Sí tengo una actitud ganadora, pero siempre estoy construyendo mi mentalidad ganadora. Porque todos los días nos llegan retos nuevos que tenemos que superar. Y esos retos son los que nuestra mentalidad nos permiten, como es algo nuevo, nos permite esa mentalidad superarlos y encaramarnos encima de esos retos para apalancar el crecimiento nuestro como una mentalidad ganadora. Entonces, estamos hablando acerca de la mentalidad ganadora, cómo tener una mentalidad ganadora. Y las personas que se queden ahí, Luis, no sé si por favor tú me ayudas escribiéndolo abajo. Las personas que se queden hasta el final pongan sesión y van a recibir una sesión de diagnóstico conmigo. Hola, Sebastián, mi sobrino divino, precioso, mi landencito, bello, te amo. Entonces, yo quiero hablar cómo yo descubrí la mentalidad ganadora, ¿sabes? Entonces, yo participé, hola mi amor, lindo, yo participé mucho, yo me acuerdo que yo estaba haciendo mi diplomado de neurogastronomía y resulta que nos pusieron a hacer una actividad al final. Y en esta actividad, yo en ese momento era muy tímida, yo no hablaba, yo era muda, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía mi autoestima súper bajita. Entonces, en ese momento que yo había aprendido todas estas herramientas de la neurociencia, de la mentalidad, de cómo funciona mi cuerpo, mi mente, mis emociones, y cómo yo, todos podemos crear la realidad que nosotros queremos en el momento que deseemos, pero tenemos que aprender a hacerlo, ¿no? Entonces, el grupo me apoyó. Yo tuve, empecé a tener un grupo, nos pusieron en grupos, y todos, Vanessa, 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 y yo, ¡no! ¡Me muero! Tenía que salir al frente al público, hablar, hacer una actividad, conversar con un montón de gente, o sea, sentarme en una mesa y tener un diálogo delante de 80 personas. Y yo, ¡no, no, no! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! Y yo enjaulaba así, y me sentía como en una jaula, y yo queriendo hacerlo, y el profesor me dijo, ¿qué tú quieres? Mira, tú algún día vas a contar tu historia, porque yo sé que tú vas a trascender. Y la confianza del mentor, lo que me había enseñado, el yo exponerme, decir, listo, lo voy a hacer, y todos mis compañeros, ¡bien! ¡bien! Me siento y ya hago la actividad, salió bien, y se me quitó ese miedo que yo tenía. Entonces, ahí yo empecé a construir mi mentalidad ganadora, Luis, y gracias a ese entrenamiento que yo tomé, gracias a que lo hice, a que confié en ese mentor, mira, ahí empecé a creer el método vivo para ser libre. Entonces, es increíble cómo las cosas se van dando, la verdad, y cuando uno realmente toma esa decisión y la hace consciente, ¿sí? Porque, o te vas a seguir dejando llevar por los miedos, por las inseguridades, ¿sí? O realmente vas a dar un paso hacia adelante, ¿sí? Que eso es lo que realmente queremos. Entonces, aquí pongo, en mi libro, este es mi libro, vivo para ser libre, también lo tengo digital, es muy, muy bueno, porque te narro desde mi vida, lo que he aprendido entre la ciencia y la espiritualidad. Entonces, recuerdo que participé mucho, atraje apoyo, y vi que siempre puedo estar a un paso de estar en calma y creer más en mí misma y de actuar. Siempre tú estás a un paso. Y también observé cómo las creencias limitantes que tenía sobre mí misma y el entorno, y cómo funcionaba la amígdala, porque la amígdala es donde están nuestros recuerdos emocionales, y es la que nos hace reaccionar o nos hace huir, ¿sí? Yo en ese momento estaba paralizada, entonces tú reaccionas, peleas o huyes, ¿no? Y también observé, y me di cuenta que nuestras emociones nos hacen mucho daño, y si no nos somos capaces de ser conscientes y dominarlas, vamos a cometer muchos errores una y otra vez hasta que aprendamos la lección. Creo que construir una mentalidad, chao, Sebastián, y yo creo que construir una mentalidad ganadora se trata de practicar, ¿no? Practicar muchos nuevos hábitos, practicar nuevos hábitos para poder lograrlo, ¿no? Como lo dije, sentimientos generan pensamientos, pensamientos generan acciones, las acciones generan hábitos, y los hábitos recurrentes, carácter, por lo tanto, es destino. Ese es el proceso de una mentalidad ganadora. Si no generamos hábitos nuevos, porque tienen que ser nuevos, hábitos que realmente rompan con esa rutina de lo que somos. Si no hacemos hábitos nuevos, no logramos una mentalidad ganadora porque estaríamos haciendo hábitos de lo que ya somos. Por lo tanto, no hay una mentalidad ganadora ahí. Se trata de reconstruirse, se trata de reprogramarse, se trata de autoconocerse. En estos momentos estamos encaminados hacia una mentalidad ganadora. Claro, y lo que tú dices también, el tema de los hábitos es, por un lado, lo otro es hacer consciente lo inconsciente. Hacer un proceso de conciencia. Porque la única manera que nosotros vamos a lograr ese cambio es haciendo conciencia, ¿sí? Y es a través del aprendizaje. Que tú vayas y adquieras algo que te cambie la mentalidad. Precisamente, o sea, estás adquiriendo un mentor, una guía, un libro, lo que sea, que te está transformando la mente, ¿no? Entonces, yo ahí empecé a ver cómo la amígdala en el cerebro funcionaba, ¿no? Entonces, aquí, entendí que para poder estar en el presente tengo que hacer consciente lo inconsciente a través de frases y preguntas poderosas para encontrar respuestas y analizarme cuando parto de un concepto negativo y positivo. Lo cual me hace determinar si estoy actuando bajo amenaza, lucha, miedo o amor. Si me encuentro en una emoción fuerte de alegría y entusiasmo, voy a conectar con otros por medio de las neuronas espejo. Y así todos somos felices por espejo. Las neuronas espejo son muy interesantes. Porque eso es lo que nos hace a nosotros actuar de cierta manera. Es una cultura que se forma a través de las neuronas espejo. Es de cómo se reflejan esas neuronas de los demás según nuestro estado de ánimo, ¿no? Y reconocí que debo ser un ejemplo para los demás y todo empieza por mí. Porque a mí nadie, nadie va a hacer por mí lo que yo debo hacer. ¿Qué mejor es que yo lo haga? ¿Sí? Porque lo que aprendí con el diplomado de neurogastronomía que cambió mi vida para siempre es que debo yo primero ser feliz. Sentirme segura. Confiar en mí para ser feliz a los demás. Además, al mantener los neurotransmisores activos en positivo, creando oxitocina en la persona. Lo que significa una comunicación agradable en todo lo que me rodea. Y al aprender cómo funciona mi amistad en sus efectos emocionales de lucha o huida, puedo influenciar correctamente mi entorno creando una fantasía futura o próxima a partir de lo que deseo transmitir. Para hacer mejor realidad desde esa fantasía a la experiencia, para que se haga real. Exacto. Mira aquí lo que comenta Josmari. Los dos mejores mentores que me llevaron a lograr una mentalidad ganadora y siguen exigiéndome para sacar lo mejor de mí. Tan bella. No, tú eres espectacular. Tú eres súper preciosa también. Y ya hemos visto el cambio en tus redes sociales. De verdad que te felicitamos. Ahora sí la estás manejando. Tú estabas manejándola para siempre con otras personas. Y hoy en día sí lo estás haciendo para ti y lo estás, aclaro, porque tu servicio también es de otros, pero lo estás haciendo para ti también. Y ya empezaste después de mucho tiempo que no tenías, que no lo activabas, tus redes sociales. Entonces me parece genial que ya lo hagas. Te felicito. Y eso demuestra el cambio. De realmente está mostrando el cambio. Tú sabes, Luis, por qué las personas no cambian. Y dime tú tu concepto de esto, cómo adquirí una mentalidad ganadora, que lo tengo en mi libro. No saben muy bien lo que quieren y el por qué lo quieren. No saben cómo empezar. No hacen lo que saben. No hacen lo que dicen que van a hacer. Están cargados de creencias negativas. Y aunque sepan lo que quieren, están condicionados negativamente. Sus creencias subconscientes les impiden avanzar. ¿Qué te parece? Interesante. No, me parece muy acorde a la realidad de lo que sucede, ¿no? Es decir, finalmente las personas que no se meten en un concepto de mentalidad ganadora, muchas veces también es por comodidad, ¿no? Comodidad a vivir en esa zona cálida que siente uno cuando está uno viviendo en esa zona de confort. Ese calorcito que siente uno. Nada me estorba, nada me molesta, sigo aquí. Sí, mortificado con la vida, pero por lo menos no tengo nada más en qué pensar. Ese tipo de actitudes, lógicamente, no construyen una mentalidad ganadora. Todo lo contrario. Son las personas que perpetúan su situación, ¿sí? Con una grave situación, que siempre están imaginándose que todo se mantiene estático. Yo pienso que los que estamos en este momento pendientes de lo que está pasando en el mundo, nos estamos dando cuenta que estamos a puertas de una guerra nuclear. Entonces, si eso es así, piensen ustedes lo que puede significar esos cambios en la vida de cada ser humano donde eso se llega a ser realidad. Todavía no sabemos. Hay amenazas al respecto. Estamos hablando de un tema que, lógicamente, es de la vida real, pero todo eso nos demuestra que en cualquier momento esa zona de confort desaparece. Desaparece totalmente porque nos vemos abocados a afrontar retos nuevos que no estamos diseñados para asumirlos. ¿Por qué? Porque siempre hemos esperado que la vida nos solucione todo. Y si no tenemos herramientas como las adquiriste tú, de acuerdo a lo que estabas contando y de acuerdo a lo que tienes en tu libro, en la que tú diseñaste un método para poder superar precisamente esa adversidad en tu vida que no te permitía salir adelante, si no adquirimos herramientas que nos enseñen a eso, nos quedamos sumidos en nuestra realidad. Y la realidad es que no vivimos realmente como quisiéramos vivir, sino vivimos como la vida nos lleva, como viviendo ahí en una balsa. Siempre le digo yo el mismo ejemplo. En una balsa ahí flotando, de repente cae una cascada y termina uno ahí dándose contra el tránsito. Y eso que tú dices, yo también lo explico aquí en la quinta dimensión. O sea, si tú no te montas a nivel energético, de como lo que está pasando en el universo, que nos está impulsando a nosotros tomar acción, o nos está impulsando realmente a elevar nuestra vibración, a elevar nuestra frecuencia. Si nosotros no nos montamos en ese tren, dicen que van a desaparecer personas. O sea, lo mismo que pasó con el COVID. El COVID llegó y arrasó con mucha gente. ¿Por qué? Porque no estaba vibrando, la gente no estaba vibrando emocionalmente como debía estar. Entonces, ¡pum! Cayeron. Entonces, es algo muy importante nosotros poder tener metas, creencias positivas y controlar el miedo. O sea, si nosotros llegamos a establecer estas tres vertientes, vamos a poder avanzar en la vida mucho mejor, mucho más eficientemente. Y entendiendo el plano universal, nosotros no podemos desentendernos del entorno, de la naturaleza, de la sociedad, de eso que nos une a todos, de lo que nos une, de lo que nos hace mejores personas. No podemos desentendernos de los animales, de la naturaleza, nada de eso, porque eso es parte de nosotros. Y nosotros venimos a evolucionar nuestro cerebro, nuestro cerebro reptil animal. Somos seres humanos. No somos animales, somos seres humanos, pero venimos de ese estado, el animal. Entonces, ¿cómo? A través de la espiritualidad. La espiritualidad es el medio. Yo escuché un mentor decir que esta es la escuela de la espiritualidad en la vida. Uno viene como a encontrarse con la parte espiritual. ¿Y qué es la espiritualidad? La espiritualidad es tu ser interno, es el encuentro contigo mismo, es el encuentro con el amor, es el encuentro con la verdad, con tu verdad, con tu esencia. Tu esencia no son esos pensamientos tóxicos, esos pensamientos, esas dudas, esos miedos. Esa no es tu esencia. Tu esencia es pura, es buena, es al servicio, está cargada de amor, está cargada de humildad, de cosas buenas, pero está toda contaminada, está contaminada por todo lo que nos ha pasado y eso es lo que nos permite que esto avance en la vida, que avancemos en la vida. Precisamente, eso me puedes decir tú, que eso es básicamente lo que comprende las fronteras de nuestras propias vidas. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de las fronteras de nuestras propias vidas, que es el contacto nuestro con lo intangible, que es la espiritualidad, es algo intangible, pero lo sentimos. Sabemos que existe de alguna manera y no importa qué nivel de creencia haya, porque es que uno puede decir que los pensamientos son reacciones químicas y físicas, pero también al mismo tiempo hay algo más allá que uno no tiene control y eso es lo que uno tiene que buscar explicar. O sea, de alguna manera todos tenemos un grado de espiritualidad dentro. Pero cuando estamos hablando de las fronteras de lo nuestro y de repente vemos que eso que está alrededor nuestro choca con otras fronteras que no tenemos nosotros ningún tipo de gobierno sobre ellas, como lo que acabo de comentar. Estamos a puertas de una guerra nuclear. No sé qué tanto se han documentado los que están escuchando o los que vayan a escuchar este live, pero estamos gravemente en una situación que nunca había habido. Lo está diciendo el mismo Trump. Jamás en la historia de la humanidad habíamos estado tan cerca de una guerra nuclear como ahora. Entonces el tema es serio, muy serio lo que está sucediendo. ¿Y esto a qué va? Que si nosotros queremos que porque estamos en América Latina estamos ajenos de eso, no, eso no es así. Va a haber hambruna, va a haber escasez, va a haber una cantidad de cosas que nos van a afectar a todos. No importa qué estemos haciendo, pero si no estamos mentalmente preparados, nos vamos a sentir derrotados, no vamos a querer luchar. Nos vamos a ir, nos vamos a morir. Exactamente. Entonces no estamos ajenos a eso. Ahora, si ya está ya eso, pues lógicamente no hay nada que hacer. Pero si solamente se va a ceñir a que lo que está pasando en Europa, si en Europa hay hambruna, hay hambruna en el resto del planeta. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta, que todo este tipo de cosas nos afectan para lograr una mentalidad ganadora. La mentalidad ganadora precisamente nos prepara para afrontar cualquier circunstancia de la vida, cualquiera. Cuando no sabemos en qué, a cómo actuar ante nuestra pareja, cómo actuar ante nuestra situación como emprendedores, cómo actuar consigo mismo. Muchas personas están pasando las duras y las maduras, tienen de pronto trabajo, tienen hasta su pareja, pero viven en una tristeza profunda porque no se hallan a sí mismas. No han logrado realmente encontrar ese foco que los haga mantener una mentalidad ganadora, sino que se han perdido dentro de sí mismos. Se han dejado, se dejan influenciar por todo lo que es externo y no tienen un control interno para lo externo. Eso es lo que pienso que está pasando. Lo externo más lo interno, lo que han vivido y no han superado. Ese es el punto. Porque se encuentran con su mente, con todas las situaciones que le pasan en la vida. Las interpretan de cierta manera y esa interpretación los lleva a aspectos negativos del ser. No son aspectos de verdad que los ayuden, sino los van estancando y los van bajando y los van bajando y los van bajando. Entonces, tenemos que darnos la oportunidad de ser felices. O sea, yo cuando cambié, yo dije, voy a ser feliz. No voy a dar la oportunidad porque venía con esos picos de la felicidad hacia arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. No eran constantes. No era una felicidad constante. No era como decir, la vida vale la pena. Estaba como en esa oscuridad. Y cuando me di la oportunidad porque entendí qué era lo que me estaba pasando, en cómo podía transformar mi realidad, ahí fue que yo pude desaprender esos hábitos, negativos que tenía y poder empezar a cambiar mi vida. Entonces, aprender a decir no. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros decir no? Muchas veces nos dejamos influenciar por otros, ¿no? Exactamente. Y a todos sí, porque nos falta como berraquera, nos falta autoestima, porque si no queremos, entonces no. no es no. O creer en sí mismos, ¿no? Sí, exacto. Es creer en uno. Para tú poder decir no, dejes creer demasiado en ti. Dejes tener tu autoestima muy fuerte. muy fuerte. Y una pregunta, Vane, ¿tú cómo estás cuando te llegan personas a ti que están pasando un ciclo difícil en su vida? Pueden ser problemas afectivos, pueden ser problemas económicos, puede ser que... Cualquier tipo de problema. Cualquier tipo de problema. ¿Tú cómo abordas ese tema? ¿Tú cómo abordas? Vamos a suponer, yo te estoy diciendo, Vane, estoy pasándola así de mal, ¿qué harías tú conmigo? ¿Cómo empezarías tú esto? Bueno, yo como mentora creé un método que se llama Amigo para ser libre y ese método precisamente es el que aplico con mis estudiantes, mis alumnos, mis pacientes. Entonces, primero hacemos un proceso de autoconocimiento. Porque es que si no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a saber lidiar con la cosa? ¿Cómo es ese proceso? Es a través de un cuestionario que yo saqué a raíz de mi experiencia y experiencias con alumnos que fuera efectivo, que te llevara a un proceso de autosanación consciente, que tú mismo, como hacía Sócrates, que le preguntaba y hablaba y hablaba con la gente y la misma persona se iba racionalizando lo que le estaba pasando. Es el mismo método de él, ¿sí? Pero yo les explico después por qué es importante y cómo hacer la transformación. Entonces, el primer paso es el autoconocimiento. Cuando yo me conozco, hago ese proceso de autoanálisis, saco conclusiones, también trabajo todas las áreas de mi ser y voy sacando las creencias que yo quiero lograr. O sea, es una confrontación con el dolor inicial. Tú los pones a que conozcan bien ese dolor en qué consiste. Sí. Cuando conozcan ustedes el dolor van a encontrar las herramientas de cómo... Ah, vale. No, y eso es así porque me dicen Vanessa, me hiciste llorar pero lloré sanando. Increíble. O sea, a moco tendido lloré respondiendo esas preguntas. Pero increíble lo que siento ahorita porque ya sé cómo sacarlas de mí. Ya sé cómo liberarlas. Ya sé cómo vivir presente. Ya sé cómo hacer ese cambio. ¿No? Entonces, después pasamos ¿por qué? Por un proceso de gestión emocional. Entonces, ya yo sé qué es lo que tengo. Ahora voy a gestionar esas emociones y les enseño una metodología al respecto para hacerlo. Luego, transformación de mi realidad. Cómo yo convierto mi realidad en el aquí y el ahora sacándome toda esa basura que tenía antes. ¿No? Y concentrándome en lo positivo, en lo bueno, en lo importante de la vida. Y de ahí pasamos por un proceso de reprogramación mental que también se trata con la meditación. Y se siguen otras técnicas complementarias en esos cuatro pasos del método precisamente para lograr ese cambio rotundo del ser. Por eso en 21 días dura 21 días porque en 21 días tú hablas mucho de eso, de los hábitos. Un hábito se construye, unos dicen en 27, otros dicen en 21, pero la regla general es 21, lo que uno conoce. Entonces, otros dicen que en 32. Entonces, como que en 21 días haces la transformación. Para todos los que están aquí, si realmente desean dar ese primer paso, dice Josemarie, que sé que da terror. Josemarie fue una. Ella me escribía y me decía, me está pasando esto y esto y esto, pero es increíble cómo estoy cambiando, cómo estoy haciendo la transformación. Me di cuenta de todo el dolor que tengo y lo describía. Pero es importante, les recomiendo agendar su sesión. No pierdan nada con hacerlo de verdad. Tan bello. Así es. Agenden su sesión. Al finalizar del live, ustedes ponen sesión y les mandamos el calendar para que lo puedan agendar y hablan conmigo. Así van el live más adelante, ¿no? Sí, claro. Es que este live va a quedar para que las personas lo vean después. Pues muchas personas no alcanzan a entrar en este momento. Entonces, fíjate, yo descubrí que tenías que tener un propósito y obsesionarte con ese propósito. Cuando tú te obsesionas, tú lo logras. O sea, no importa el tiempo. A veces uno se frustra porque uno dice, ok, uno va a decir así, 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 así. ¿Cuándo va a haber los cambios, no? Pero es que la vida te va mostrando día a día esos pequeños ajustes que van pasando para que tú llegues a la meta. Muchas veces los ignoras. ¿Sí? Por eso es que uno agradece. Agradezco por esto, agradezco por lo otro porque el agradecimiento me conecta a la manifestación, a crear mi realidad. Entonces, obsesiónate con tu propósito, obsesiónate con lo que tú quieres lograr y te mantienes fiel a eso, lo vas a conseguir. Pero cosas que dependan de ti, que tú tengas el control. Yo muchos años trabajando en la empresa de mi padre con otras personas, yo no tenía control ahí de nada porque a la final se hacía lo que ellos decidían. Cuando me convertí en gerente, sí. Pero durante esa época fue bastante complicado. Entonces, tener control, por eso es que trabajar con propósito, trabajar en un emprendimiento, trabajar en lo que uno ama, ya estás teniendo el control de tus finanzas, estás teniendo el control de tu vida, estás teniendo el control de tu futuro. Y eso es muy importante a la hora de la felicidad, de la satisfacción, de la motivación. Y fracasas. Hay un video que me envió mi hijo divino. Él está muy despierto. Y hay una cosita, un humano que va subiendo las escaleras y todos dicen fail, fail, fail. Fracaso, 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 fracaso. Hay como 20 escalones. Y luego éxito. Y yo le dije, wow, qué buen video. Increíble. Fracasas, fracasas, fracasas. Pero vas a llegar. Algún día vas a llegar. O sea, claro. Mientras sigas ahí enfocado haciendo lo que tienes que hacer. Eso es mentalidad ganadora. Eso es mentalidad ganadora. Exacto. Entonces, trabajar con el propósito es vital. Luis, ¿qué tienes que decir acerca del propósito y obsesionarte con eso de propósito? Cuando uno se conoce, ya se conoce eso como estamos hablando. Cuando uno ya tiene ese autoconocimiento, uno sabe cuáles son sus valores, cuáles son esos talentos. Esos superpoderes, digámoslo así. Cuando uno es consciente que hay cosas que uno las hace mejor que otras, que uno sabe hacer, inclusive que las hace mejor que muchas personas, uno se da cuenta que ahí hay un propósito, ahí hay un objetivo, ahí hay una forma de crecer. Y si está basado en que eso me apasiona hacerlo, eso es pasión. Para mí, yo creo que esa es la palabra que más se acopla a un propósito, pasión por lo que sea así. Porque si uno tiene pasión por ello, no le va a importar en lo más mínimo cuál es el momento de su vida, si está pasando un mal momento, si no comió ayer, si no me importa. Estoy haciendo mi pasión y realmente uno sigue adelante porque finalmente eso es lo que enfoca la mente en ese momento. Lógicamente, uno con hambre no puede pensar, vale, pero es que a lo que yo voy es que si uno está dando un servicio a otras personas, tarde o temprano las personas van entendiendo el propósito si nosotros sabemos conectarlo con la realidad. O sea, mi propósito te va a ayudar a ti. Si uno conecta ese propósito con las personas, poco a poco van llegando las personas que van a ser transformadas como lo fuiste tú, en el caso tuyo. Y así poco a poco las personas que vayan conectando con esa realidad van encontrando que ellos dentro de su propio propósito, no el tuyo, porque todos tenemos un propósito diferente, todos tenemos talentos diferentes. Pero se une a lo común. Entonces, ahí es lo que yo digo, cuando uno enfoca con el concepto, la mente entra en sintonía con el objetivo. Al entrar en sintonía con el objetivo quiere decir que adquiere uno conciencia clara de lo que está haciendo. Al estar uno consciente de lo que necesita hacer, se le van a atravesar constantemente oportunidades relacionadas con ese objetivo y no es que no se la atravesaran antes, seguramente sí se atravesaban pero no las detectaba. Al hacer uno consciente de ese concepto, simplemente uno empieza a detectar como si fuera magia. Uy, esto lo necesito, uy, me apareció la persona, como sucedió entre tú y yo. De repente conectamos, fue un tema de ese estilo. Estábamos en sintonía con lo mismo y conectamos tú y yo. Y así es donde a uno se le empiezan a aparecer todas las personas. los alumnos a los mentores también. Exactamente. Entonces, empiezan a aparecer en el camino poco a poco. Eso no es un acto espontáneo, es un acto de constante darle y darle, iterar, iterar, iterar. Para los que tienen seminarios online saben muy bien qué es esa palabra. Iterar, iterar, iterar. Intentar y volver a intentar y volver a intentar. Fíjate que todas estas partes que yo dividí mi libro también lo trabajo en un entrenamiento que es un reto de 21 días. Entonces, por ejemplo, los temas son el origen y el proceso del cambio interior, la evolución al ego infinito, los siete principios de la creación, la vida es un reflejo de pensamientos y emociones, la realización de tu nuevo yo, resultados de empoderamiento a partir de la práctica, hablemos sobre el espíritu y el cuerpo, cuando uno está preparado para algo esto aparece, la necesidad de transmutar el sexo, el poder de meditar, la conexión con tu intuición y tienes opciones finalmente terminos con algo que tienes opciones para crear tu realidad y la conclusión, ¿no? Entonces, el tema de la intuición quiero hablarle, porque esto es muy importante, para una mentalidad ganadora tienes que ser intuitivo, ¿sabes? Y creo que se desarrolla la intuición al mismo tiempo que la mentalidad, porque a medida que tú vas sacando todas esas capas que tú tienes negativas del ser, como la falta de amor propio, la falta de autoestima, eso que te sientes pequeñito, que te comparas con los demás, que estás con miedo al hablar, tienes un miedo al público increíble, todas esas cositas que vas teniendo en la vida y las vas autosanando, esas se van liberando, piensas que son capas de una cebolla, ¿no? Y van saliendo esas capitas de la cebolla hasta que llegas a la intuición, es un proceso, porque la intuición es pureza y la única forma de poder sentirla es estando sano por dentro, es estando libre por dentro, si estás cargado todo el día de preocupaciones, de pensamientos negativos, de esa ansiedad, no estás trabajando, no estás conectando contigo, con tu intuición y la intuición tiene que ver con el estado del alma, ¿qué es el alma? ¿qué es el espíritu? El espíritu es eso que nos rodea, esa energía universal que nos rodea, llámala Dios, llámala Buda, lo que tú quieras, energía universal, es esa energía que nos rodea, es el espíritu, el alma es parte del espíritu, el alma es tu alma, cada uno tiene un alma, entonces tu alma es parte de eso, cuando tú entiendes esa conexión, ahí hay intuición, y lo que estábamos hablando, yo lo digo aquí, dejamos pasar muchas oportunidades, decisiones, yo estoy escogiendo capítulos del libro así a medida que nosotros estamos hablando, eso es intuición, estamos pasando, imagínate, el día está hablando de eso, y yo agarre y abrí este párrafo sin saber que ese párrafo venía, es una cosa intuitiva, dejamos pasar muchas oportunidades, decisiones, personas, situaciones y sucesos que pudieron haber sido mejores si hubiera hubiésemos usado nuestra intuición, como vivimos en piloto automático, haciendo lo mismo una y otra vez, no nos damos cuenta de cómo podemos vivir con menos prisa, haciendo mejor lo que debemos hacer en el mundo, y vivir mejor, hacer mejor lo que hemos estado haciendo, porque no nos hemos dado cuenta, y eso es otra parte de la mentalidad, la misión de vida, ¿cuál es mi misión? por eso es que la gente está perdida, porque no sabe cuál es su misión, o sea, ¿para qué soy útil? Esa es la pregunta que yo me hice, ¿para qué soy útil? ¿Cómo yo puedo ser útil para otras personas? Y eso tiene que ver con tu misión. Tú cuando sueñas, tú escribes tus sueños cuando tú, tú te recuerdas o no? Sí, en algunas ocasiones sucede, y además a veces son recurrentes, así tengo sueños recurrentes. A ti un día te comenté uno, ¿te acuerdas? Que suñé con una cantidad de culeras, ¿no te acuerdas? Sí, es así. Y sacamos las cartas del tarot, que te dije, vamos a sacar las cartas del tarot. Abundancia, vamos a sacar las cartas del tarot, y lo que le salió a Luis, porque también leo las cartas del tarot, pero las cartas no son para, como decir, este es tu futuro y ya, no, es como un análisis de la situación que le está pasando a la persona. Entonces, sacas tres cartas, y ahí vi una carta, son los 22 estados de conciencia, del ser, las cartas del tarot cuando las lees, cuando son así a través de la, de, de la forma cabalista, no es la forma normal, es más hacia la cabala, ¿no? Entonces, la culebra la tiene el mundo alrededor, la carta del mundo. Tiene una culebra, es una mujer, incluso el mundo representa a una mujer desnuda, y la culebra la está atravesando por todo el cuerpo. Y eso significa que ya la, es la realización, o sea, de, en todo sentido, de todo lo que te preocupaba, ya, no, no te preocupes que todo eso se está solucionando, porque estás conquistando el mundo, ¿no? y te salió otra carta que es el emperador, ¿de acuerdo? El emperador, que también el, el emperador es el, el de la razón, el que, el que está en ese trono, seguro de, de dónde está y el camino que tiene que coger, ¿no? Es esa fuerza que te da la autorrealización. Bueno, yo quiero pasar un tema que me parece muy importante, les quiero mostrar algo aquí súper interesante, a ver cómo lo podemos hacer, porque tienen, las personas ahorita tienen una oportunidad enorme, si ustedes realmente quieren hacer un cambio total en sus vidas, tenemos una oportunidad que es un reto de 21 días, ¿sí? Donde vamos a trabajar todos estos aspectos del ser en todas las áreas de la vida, empezando, como dijo Luis, con ese autoconocimiento, en todo gestión emocional, en la tranquilidad y todo va día a día con actividades, hacer conciencia de mí, platicar y hacer todas las actividades y vamos a tener sesiones en vivo y en grupo y también conmigo particulares. Lo que veo es que no me deja poner eso, Luis. De pronto por lo que estamos haciendo, de pronto se puede hacer cuando uno está solo. Sí, ya me acabo de dar cuenta que sí es. Sí, es verdad. Bueno, entonces tenemos un bootcamp de 21 días donde le vamos a enseñar a las personas a hacer esa transformación. De cualquier estado que estén, lo pueden cambiar con ese paso a paso, con el método vivo para ser libre. Hasta el lunes hay una promo muy interesante donde van a tener una guía personalizada día a día, van a tener la guía grupal. Luis va a hacer una sesión de emprendimiento para ayudarlos a trabajar en su proyecto de vida con propósito. El propósito lo van a descubrir también dentro de la guía y van a tener mi libro. Este libro lo van a leer durante los 21 días digital, lo van a tener ahí. Todo está en el mismo lugar y yo les voy a decir cada día tenemos 21 días y cada día lo van a leer. Van a leer el día y yo les voy a decir exactamente qué día los leen y les voy a hacer las preguntas y la reflexión de eso que están viendo. Y lo van a terminar en los 21 días, completito el libro, más las actividades del bootcamp. Entonces, si se animan, por favor escriben la sesión. Igualmente tienen un regalo que es la sesión de diagnóstico, que se las vamos a dar gratuita para que ustedes salgan con más conciencia de quiénes son. Y la pueden escribir adquisición y vamos a entregárselas para que ustedes puedan agendar llamada y poder hacerlo. Piensen lo siguiente. Es una bonita oportunidad para buscar desbloquear sus bloqueos con Vanessa, por lo que ya tiene la experiencia. Y ella comentó cómo es que logra ese desbloqueo para cada uno de ustedes. Ustedes van a estar uno a uno con ella. Esto no va a ser en público. Esto es algo, una sesión totalmente privada que van a tener cada uno de ustedes. Y ella va a tener la atención completa sobre su situación. De tal manera que ustedes van a descubrir algunos tips que ella les va a poder dar. Y van a entender por qué este bootcamp es para ustedes. Porque este bootcamp está diseñado precisamente para que ustedes puedan profundizar dentro de ustedes. Ese conocimiento que aún no tienen, profundizar dentro de ustedes y entender por qué viven como viven. Porque el Vanessa ya lo comentó. Ustedes van a sacar a la luz todo lo que son. Y ustedes mismos se van a dar cuenta de que empezaron a sanarse a través de eso. Entonces aprovechen esta oportunidad que tienen con Vanessa. Porque es experta en el tema. Miren, ella comentó su historia y tiene más de mil alumnos que han pasado por este tema. Por mis libros. Y eso no es gratis, ¿no? Eso significa experiencia. Eso significa conocimiento. Y es ahí donde ustedes pueden tranquilamente saber que van por el camino adecuado. Entonces yo les recomiendo que se metan en este bootcamp. Yo tendré el privilegio de poderles dar una inducción al tema de lo que tiene que ver con el mundo del emprendimiento. Basado en ese autoconocimiento. Porque todos queremos seguramente generar de pronto ingresos pasivos. O queremos generar mayores ingresos. O queremos ayudar a nuestra pareja. Qué sé yo. Cualquier cosa que ustedes puedan vivir la van a poder encontrar con respuestas claras dentro de ese bootcamp. Y también tienen un bono de ritual de la manifestación con ocho claves espectaculares para que ustedes las apliquen de inmediato a su vida. Todo es práctico. O sea, porque algo que yo me di cuenta es que yo leía mucho, estudiaba mucho, pero no veía la practicidad de las cosas. O sea, por eso, ¿qué prefieres tú? Quedarte viendo videos o viendo cosas sin llevarlas a la práctica, ¿no? La idea es que tú tomes acción. Y ahí está la transformación y el cambio. Entonces eso es lo que queremos brindarte. Entonces escribí esa sesión aquí y te podemos ayudar. Bueno. Además, piensa en lo siguiente. Es diferente comprar un curso a tener un mentor al lado de uno. Eso es muy diferente. O sea, un curso ustedes lo van a interpretar como puedan interpretarlo. Con todos los vicios que los afectan. Pero tener un curso que lo van a interpretar correctamente con la ayuda de un mentor, eso es lo mejor que ustedes pueden vivir. Entonces, piénsenlo bien y verán, porque eso es tener un coach directo. Es una persona que les va a ayudar a entender quiénes son. Bueno. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Con mucho gusto, Vani. Entonces nos estamos viendo. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenosla saber. Y aquí estamos los dos para poderlos apoyar y apuntar. Exactamente. Chao. Bye, bye. Chao.